Bueno, lo habíamos anticipado Germán Gropa, titular de Zucon, un gran entrenador de deportistas y de no tantos que vendríamos a hacer más. Hola Germán, mirá, así es el saludo. Ahí está, ¿cómo estás? Ahí está. ¿Cómo va Germán? Muy bien, muy bien. Bueno, requerido por muchos deportistas de elite que les estás preparando, bueno, que han tenido que cortar de golpe sus entrenamientos, pero vos vas mandando las rutinas con videos, ¿no? Con toda la tecnología. Sí, en realidad lo que primero uno apunta es adaptarse a estas circunstancias de responsabilidad, porque en definitiva uno al principio iba queriendo transgredir lo que hoy es una decisión por seguridad y con responsabilidad, y decimos, bueno, podemos entrenar bajo estas circunstancias y entendemos en muy pocas horas que es una cuestión de conciencia social, colectiva, familiar y personal. Ahora, la gente que está en casa, Andrea, que está quieta, ya vamos por el segundo día, ¿es? Es el sí, tercero. Tercer día. Tercer día, pero uno no puede estar inmóvil durante tantos días, más cuando venís acostumbrado de una rutina, de caminata, de gimnasio, o no, ¿por qué no empezar ahora? Hay gente que nos está viendo, gente en cuarentena, ¿qué hacemos en casa con cosas que tenemos? Sí, antes de arrancar por ahí con ciertas pautas y tips, por ahí está bien entender que la actividad física, más allá de la situación de cuidados preventivos, nos genera la actividad misma placer. Claro, endorfina. Claro, vos fíjate que la actividad física libera más de 50 hormonas con la propia actividad. Y más en este contexto de estrés, justamente la actividad física puede venir a... Te despeja. Totalmente, a ser una herramienta como para contrarrestar ese estrés que nos vamos generando por temores, por rompernos los hábitos de salir y de golpe tener que estar en nuestras casas. Entonces, ya como hay una causa, una razón más justificable como para poder arrancar. Entiendo que al principio lo que más cuesta es romper esa pereza de decir, yo tengo que moverme. Claro, claro. Y los que vienen con ritmo es más fácil, que también les genera ese deseo de continuar. Bueno, a ver, chicos, ¿tienen alguna música ahí preparadita como para poner...? Porque la música es fundamental, por lo menos para mí. Sí, no, no, por supuesto. Yo tengo unos tips en casa que tienen que ver con, por ejemplo, ¿lo muestro o no lo muestro? Voy a hacer la cama, ¿no? Entonces, me agacho así como sentadilla. Sentadilla. Entonces, voy poniendo la cama, así, voy pasando, ¿viste? la sábana. Después, cuando estiro también la colchado, voy como agachada. Bueno, yo voy a contar algo. Ya que estamos rebelándonos, yo voy barriendo y voy haciendo glúteos. ¿Está bien que hagamos eso, Germán? Sí, sí. Más allá de hacer un músculo en particular, está bueno... No, no, mover. Moverse. Claro. Guiarse por patrones de movimiento, generados a partir de lo que es el entrenamiento funcional, como puede ser ejercicios de lo que serían miembros inferiores. Claro. Los hábitos, o sea, el entrenamiento funcional viene a partir de acciones cotidianas. Bien. El hecho de sentarse y pararse, hacer la cama, barrer, con cuidados saludables que protejan la columna y que uno esté en movimiento. Bueno, a ver, arranquemos, ya estamos listas. Bien. Arrancamos. Perfecto. ¿Qué podemos hacer? Un ejercicio básico. Primero calentamos que moviendo un poquito en casa. Con ejercicios de movilidad. Pero ¿por qué tenemos que hacer ejercicios acá nosotros? Yo no voy a poner a hacer acá ejercicios... Yo lo hago, yo te lo hago, yo te lo hago, dale. Nos movemos. No, pero ejercicio de movilidad, tal cual, que es movilidad articular, de la cadera, o la cintura pélvica, la cintura escapular. Bailar podría ser una buena entrada en calor. Sin duda. Además, como decíamos hoy, disminuye el estrés. Bailar es muy bueno, más si lo hacen en familia, con sus parejas, sus hijos, sus abuelos. Arrancamos entrada en calor bailando. Bien. Ya nos movimos, nos movimos, entramos en calor. ¿Qué más podemos hacer? Básico. Sí. Lo que pueden hacer es la clásica sentadilla, que es sentarse y pararse de una silla. A ver. Por ejemplo. A ver. Ahí tenemos la silla, cualquiera se... Digamos, tratamos de hacerlo lo más simple y sencillo. Sin agarrarme. Sin agarrarte. Es sentarte y pararte. Tratando de mantener la columna neutra, la columna recta. Panza para adentro. Y el tema es cuánto vamos a hacer. El tema es dosificar. La idea es poder dosificar más o menos entre 6 o 20 repeticiones lo que uno pueda sostener. ¿Cuántas series? ¿Cuántas? ¿Cuántas series? Y entre 4 series u 8 series depende la historia deportiva que tenga cada uno. Claro. Bien. Perfecto. Depende la memoria también. Sentadilla es el músculo que está acostumbrado, ¿no? Para evitar, sobre todo ahí, para evitar lesión, ¿no? Porque después si nos lesionamos, peor. Sí, pero en esto no nos vamos a lesionar. Vamos a quedarnos tranquilos que en esto no nos vamos a lesionar. Nos podemos lesionar si tenemos un tronco débil. Nos están mirando y... Están haciendo pavada, por favor. No, yo estoy haciendo perfecto. Bueno, stop, pausa. Ahí está, ibas 11. Así que pausa. Bien, me gustó. ¿Qué pausa vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo de pausa? Así compaginamos la imagen. Bien, pasamos a este lado. Ahí está. Vos quedate. ¿Cuánto tiempo de pausa subjetiva? Lo que uno considere... Bien, yo ya estoy. ...ya recuperé. Y vuelvo a salir. Y ese bloque lo puedo armar 5 series para tener una referencia. Mirá cuánto, y te digo, vas sintiendo, ¿eh? Por ejemplo, viste que por ahí uno no tiene mancuernas en la casa, algo que sí está... Entonces digo, por ahí algunos bidoncitos de jabón para lavar la ropa, de suavizante, puede hacer el movimiento para bíceps. Sí, por ahí el formato nuestro, nosotros no planteamos, está en cualquiera. Yo lo estoy tomando en serio y ella se ríe. Perfecto, pausa. Pausa, pausa de recuperación. El formato que habitualmente tomamos, más allá de un musculito, que está bueno trabajar en bíceps. Pero por ahí agrupar la generalidad. Por ejemplo, un empuje, que puede ser un push-up, o flexiones, mal llamadas, flexiones de brazos, las flexiones de brazos funcionan. Bien. Porque abarca distintos grupos musculares. Eso contra la mesada. Puede ser. Eso según el nivel de fuerza. Porque tiene que ser algo que no se te corra. Por supuesto, algo sólido. Y según el nivel de fuerza. Y claro, porque vos decís, pero por ahí la gente no sabe. Claro, las flexiones de brazos, mucha gente lo que la identifica con ir al suelo. Y a veces no hay niveles de fuerza como para poder empujar el cuerpo. Elevar, sostener el cuerpo. A ver, entonces lo que hago es elevar el plano. 45 grados. Las mismas flexiones de brazos en un plano inclinado, como puede ser este banco, o como bien decía, la mesada. Bueno, a ver. Entonces, es sostener de algo y es bajar y subir y empujar. Y esa situación de empuje lo puedo trasladar bajando el plano, aumentando la carga. Por eso no necesitamos a veces una pesa, porque la pesa implica una carga. La carga es uno mismo. Ahí. La mesada, perfecto. Voy ahí. La carga es uno mismo. La carga es uno mismo y también la carga son los que nos acompañan a veces. El cuerpo derecho. Bien. Eso del cuerpo derecho es clave, tratar de mantener lo que es la columna neutra. ¿Cómo es? La columna neutra. ¿Qué es la columna neutra? Acá sería, acá, en este... Sí, sin sacar la cola, recto. Es la postura natural anatómica de la columna vertical. ¿Cuánto abro? Esa es una buena postura. ¿Cuánto abro los brazos? La gente de la radio tendría que estar viendo esta escena. ¿Cuánto abro los brazos? Sí, tú también. Deciría con los tacos de... El ancho, el apoyo de las manos debería ser un poco más del ancho de los hombros. De los hombros. Exactamente. Los codos hacia afuera, hacia atrás. Los codos hacia atrás y tratando de pasar la línea... Lo máximo que pueda bajar. Que le permita mantener las repeticiones que eligió, porque puede ser que no... El nivel de fuerza sea inferior, bueno, baja poco. Claro. Por ahí también, Germán, uno está... El encierro provoca como cierta ansiedad. Y la ansiedad muchas veces se traduce en comilonas, en comer un poco de más, en todo eso. Bueno, el hecho de caminar adentro de la casa, ¿no? Caminar, si hay dos pisos por ahí, subir, bajar escaleras. O sea, todo eso más aeróbico también colabora. Absolutamente, Andrea. El tema es ponerse en funcionamiento. Aparte, uno dice el encierro. Nosotros dentro del encierro también tenemos el patio. Claro. Y los que no tienen patio, tienen la esquina. Uno puede salir a la esquina. Y no es una transgresión. Al contrario. No hay una prohibición. No es una prohibición. Exactamente. Y eso es necesario. Y a veces, dentro de los planes que nosotros planteamos y armamos, tenemos corridas a la esquina, que puede ser, por ejemplo, a los chicos de tenis hoy... Las pasadas. Las famosas pasadas. Que tenían pasadas de 200 metros, muy bien. Se planteaban los 100 de ida, 100 de vuelta. Recuperaban la puerta de su casa, dentro de su casa y volvían a salir. Es decir, es buscar el formato para activar un sistema, como es el sistema aeróbico, y la fuerza. Bien. Hicimos dos. Bien. Con la silla, nos levantamos, nos sentamos. Eso, todos los que nos están viendo lo pueden hacer. Sí. Y contra el bocón. Y los de la radio lo entendieron a la perfección. Claro. Me siento, me levanto, me siento. Que esté firme, vamos trabajando ahí los brazos. ¿Qué otro podemos hacer? Otro puede ser la misma sentadilla con los apoyos asimétricos. Un pie adelante, el otro atrás, y lo que hago es descender y subir. ¿Sí? Descender y subir. Las famosas estocadas. Bien. Claro. Cuando voy hacia adelante, y lo mismo hacia atrás. Depende el énfasis que le quiero dar a ciertos grupos musculares. Estás negada a hacer actividad. No, no, no estoy negada a hacer actividad. Pero, lo que pasa es que no es bien. Ahí va, muy bien. Claro. Y lo más difícil de esto... Y bajo la rodilla lo más que puede. Que tenemos a vos. Exactamente. Perfecto. Lo que más difícil resulta dentro de los patrones de movimiento son los relacionados con las tracciones. Claro. Los patrones de movimiento implican ejercicio de dominancia de rodillas, que pueden ser las sentadillas que mostramos recién. De dominancia de cadera, que serían un peso muerto y sus familias. Los empujes, que recién hiciste un push-up, que pueden ser hacia arriba, o horizontales, o verticales. Y las tracciones. Lo que es la tracción, la madre de todos ellos es la dominada. Pero no todos podemos hacer dominadas. A ver, bajá porque hay gente que por ahí no entiende. A eso íbamos a aclarar. Si hacemos un peso muerto, agarramos algo que tenga peso, ¿en un solo pie o con los dos pies? Puede ser, ¿en uno o en los dos pies? Bueno, pongamos más fácil para que la gente que nos ve, entonces, derecho, las piernas bien... Sí, lo más importante es la columna. Perfecto. Es la columna que esté siempre en la posición anatómica natural. Como estamos parados, empezar a descender y mantener la misma postura. Ahí. Sí, claro. Eso es lo más difícil de construir también. O sea, lo más que podamos. Por ahí, Germán, también hay mucha gente que... Y esto te tira toda la parte de acá. La cadena posterior siempre se activa muchísimo los izquierdiales y glúteos. Que también está sentada mucho tiempo en la cama, mirando tele, hay problemas posturales. ¿Qué pasa con los espinales también? Que por ahí mucho no se hace, o uno los esquiva, pero que son fundamentales para mantener toda la estructura. Sí, el clásico espinal como hiperextensión está empezando a quedar de lado. Por una cuestión de lo que decíamos hoy, de la falta de cuidado o el menor cuidado que tiene la columna vertebral. Hoy lo planteamos mucho con ejercicios de estabilidad, con las famosas planchitas invertidas o cualquier plano que genere tensión en la zona media. A ver, vamos a bajar porque hay gente que por ahí no sabe lo que es una plancha. Estirarse. No es para hacer churrascos. En el suelo, apoyar los brazos y mantenerse un rato. Contar y mantenerse. Sobre la punta de los pies, o sea, mantener la fuerza del cuerpo. Puedo apoyar los codos o las manos. Claro. ¿Sí? En eso, después de unos segundos se genera tensión para mantener el cuerpo estable. Abdominal sobre todo. Exactamente. Pero si estamos en la silla, Germán, ¿qué abdominal puedo hacer? En la silla podés inclinarte hacia atrás y ir los pies extendidos. Ahí, extiende los pies. Ahí se sigue. Pongo la silla de cómodo. Pongo el respaldo de costado. Ahí está. Y podés flexionar la cadena de las rodillas y extender. Esa es una alternativa, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Todo lo que es generar tensión en esta zona. No, estoy perfecta, estoy perfecta. Además, yo ahora llego y me pongo a hacer todo esto. Bueno, la hidratación también es fundamental. Sí, tal cual. Y yo creo que, más allá de los ejercicios en sí mismos que uno lo puede encontrar en YouTube. Ay, mirá cómo me trae agua. O hay muchas aplicaciones también que vienen hasta por tiempo. El tema es la organización. Bien. Porque, por ejemplo, yo utilizo una frasecita que es simple, son tres palabras. Organización que uno puede decir, mirá, hoy voy a hacer sentadillas, push-ups, ejercicio de tracción que cuesta, eso es algo que uno tenga en una columna. ¿Me arma una pequeña rutina? O algo que pueda levantar, tú, de acá arriba y bajar. Ah. ¿Sí? Cualquier cosa que signifique traccionar. Ah, puedo agarrar una banqueta. Por ejemplo. A ver. O los chicos. ¿Cómo la hago? Los hijos. Uno alza a los hijos y empieza a jugar con los hijos. Claro, también. Exactamente. ¿Derecha o un poquito inclinada? Uno se inclina. Ah, la postura neutra de la espalda. Ahí, subo. Perfecto. Perfecto. Bien. Bueno. Entonces yo digo, a ver, vamos a hacer hoy. Sentadillas. Sí. Subo, me paro y me siento en la silla. Exactamente. Segundo. Gracias. Hacemos en algo que esté firme. Empujes. Empujes. Bien. Brazos. Tercero, el abdominal. Sí. Nos hacemos bolita y volvemos, bolita y volvemos y levantamos una banqueta o algo. Sí. Porque los nenes ya al cuarto, al principio les gusta, pero ya después. Con eso ya tendría una rutinita armada. Por ejemplo. Exacto. Ahora, ¿cómo lo dosificamos? El tema está ahí. Porque decimos, bueno, listo, ya hice y terminó. Y la verdad es que el estímulo fue insuficiente. Entonces lo que uno tiene que organizar, ¿qué es lo que va a hacer? Por ejemplo, como vos dijiste, cuatro ejercicios. Bien. ¿Cuántas series y cuántas repeticiones? Bien. Pero bueno, como dijimos hoy, pueden ser cinco series de... Diez. Diez repeticiones. Diez. La pausa es subjetiva. Estoy para salir, arranco otra vez. Bien. Que eso es la diagramación, la dosificación del trabajo. Y la tercera es puesta en acción. O sea, si uno lo quiere, regla mnemotécnica, la palabra oda. Organización, dosificación y acción. Bien. Y después, terminamos ya la clase, el hongo. Sí. No me interesa tanto la elongación. Como el movimiento en sí mismo. Perfecto. Que eso da para otro tema. Una vez por día. A eso quería decir. Quería llegar. El tema de la organización no solo pasa por una organización. Listo, me organicé la clase y terminó. Rompí la pereza. Perfecto. Al otro día quizás no tengo ganas. Entonces, dentro de la organización es establecerse un horario. Una pauta, bien. Exacto. ¿Hay algún horario recomendable o no? Eso es individual. No, el que tenga ganas. Perfecto. Y en el lugar de la casa donde le genere placer y que tenga ganas. Que se pueda conectar con uno. Porque si no, terminó en un solo día la clase. Claro. O sea, lo hacemos, lo ideal, que vamos a estar todos los días en casa, es todos los días armarse una rutinita. Sí, si uno tiene ese hábito que es muy estricto, sí. Y si no, tres a cinco veces por semana lo puede hacer. Dejas un día por medio y lo vas. Lo que pasa es que la gente que nos mira de 60 son hiper jóvenes que tienen que estar en la casa. Claro. Que son mujeres o hombres que están acostumbrados a ir a un lado, a ir al otro. Y de pronto se ven en la casa que quieren moverse. Sí, inactivos, básicamente. Todos los días esto que te puede llevar, ¿cuánto? ¿Una hora? Menos. Menos, claro. 20, 30 minutos. Bueno. Con esos 20, 30 minutos por día. ¿Cómo no nos vamos a dedicar 30 minutos a estar bien? Por favor. Tengo un saludo grande acá para Germán, te lo deja Jorge, dice, chica, saludos a Germán, hijo de un gran arquero de gimnasia, Roberto Gropa, así que le dejan un beso así. Gracias. Chicas, saludos a Germán, también nos dejan aquí. Él era arquero. También. También. Herencia de mi papá. Claro, exactamente. Ah, muy bien. Walter Lucci también te saluda, te deja un beso enorme, así que bueno, mucha gente, algunos dicen, uy, qué bueno, hay que repetir los ejercicios, así que Cecilia, ahora en Última vez antes de despedirlo, vamos a, para que la gente se acuerde. Primero una entrada en calor, bailando. Sí, que puede ser bailando, la vuelta a la manzana. Bien. Se puede salir. Salud a Europa, dice el Urdes Martínez, también. Gracias, colega. Un beso. Muchas gracias a la colega. Muy bien. Bueno, me levanto y me siento. Exactamente. Me levanto y me siento. Cinco series de 10. Vamos a ponerle nombre, cinco series de 10. Cinco series de 10. O sea, cinco veces repetís 10 subidas y bajadas. Exacto. Segundo. Grande Germán, la unicente saluda a tus compañeros del Señor. Vamos, muchachos. ¿Ya estás en el Señor, Germán? No solo estoy en el Señor, sino en la segunda categoría también. Mirá, te ayudo. No, no. Este. Y ya estoy en el medio de la segunda categoría. Vamos ahí. ¿Cómo era este? Perfecto, los push-ups. Excelente. Muy bien, muy bien, Cecilia. Muy bien. Push-up, ahí está. Como el rey. ¿Qué se llama push-up? Como el rey. Es empujar para arriba. Muy bien, también. Muchos nombres del entrenamiento funcional vienen de lo que se volvió a ayornar, que muchos autores son de Estados Unidos. Bien, cinco de 10 también. Cinco de 10 también. Cinco de 10. Para no errarle. Abdominal. Abdominal. Sí, ese es más picante. Para una persona que no está en actividad, puede ser más corto. Yo sí. Me inclino hacia atrás. Ahí le pongo así para que lo vean. Saludos de la primada para Germán. Primos. La verdad que tenés un blog. Con los brazos para atrás le agregás carga. Podés extenderte y cerrarte. Eso es una carga alta. Estoy re bien, chicos. Porque además activa la cadena posterior. Cuando frenan, los lumbares se activan ahí. Mirá, ahí está. Bien ahí. Bancamos a este crack. Dice acá. Tiene un amigo, mi vieja. Bueno, dice todo piñas a Papá Noel. Esto es una cosa interna. Sí, sí. Debe ser algún grupo de WhatsApp que tiene ese nombre. Es un grupo de WhatsApp que tenemos justamente... ¿Viste? ¿Viste? La primada es una extensión de adultos de ese grupo. Ah. Bueno, cinco abdominales. Soy la mamá de Claudia Alonso. Le dejo saludos a Germán. Gracias. Chicos, déjense de mandar saludos. Para que le está cortando la rutina. La única que estoy haciendo acá. Bueno, esto es muy liviano. Bueno, dale. ¿Es muy liviano? Bueno, agarrálos es más fácil. ¿Cómo? Acá, acá. Pará bien, por favor. Uy, perdón. Y ahí vas, tac, hacia arriba y bajás. Bien. Esta Beto la tiene clarísima en el gimnasio. ¿Por qué no haces nada? Beto va a entrenar con vos. Beto va y es una persona muy aplicada. Y prolija. ¿Cuántas resultados? En una sola clase sacó la bisagra de cadera como si... Como si fuera un peso muerto. Muy bien. O sea, que la próxima vez que vengas... Beto, ¿Veto la bisagra de cadera? No sabía que la tenía. Chicos, el miércoles que viene... Tengo la imagen. La vamos a poner. Es la que le estabas echando Coca-Cola el otro día. Vuelve Germán. Perfecto. Y esa es la última. Bien. Y eso, con eso ya puedo estar 20 minutos y dedicarle 20 minutos diarios o día por medio. Ya van a ver que después la sensación de placer... No, día por medio no, día por medio no, todos los días. Lo que pasa es que si a una persona que habitualmente no hace nada, se le pone la exigencia de todos los días, al segundo día no hace más. Exactamente. Por eso ODA, organización, dosificación y acción. ODA. Organizarlo. ODA. Horario. ODA. Oda, ahí está. Oye, una composición poética. Es un poema de la ejercicio física. Sí, sí, ya lo sé, por eso. Gracias, Germán. Saludos a profesor Egeño, guante de renga, dicen acá. No, mi abuela de renga. No, no. Paseció, pará. Chicos, acá la única que está haciendo la actividad soy yo. El miércoles que viene vuelve Germán con más ejercicios y vamos a estar también aguantando, haciendo el aguante en esta cuarentena para movilizar. Te digo, mirá que hice poquito y ya se siente, se siente el trabajo. El tema es el hábito, el tema es el hábito. Así que bueno, gracias Germán. No, gracias a usted, por favor. Gracias. Titular de Zucor pasó aquí por Informadísimas.